hola cómo están bienvenidos a cardiología de terapia intensiva hoy vamos a hablar sobre las enfermedades tiroideas y las afectaciones cardíacas principalmente la arritmia o latidos cardíacos irregulares vamos para allá vamos a hablar sobre enfermedades tiroideas y nuestro corazón como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo con un mayor riesgo de presentar arritmias cardíacas que pueden conllevar a la muerte de la persona que padece la enfermedad ante este escenario se debe recomendar el abordaje y la detección precoz temprana de las enfermedades cardiovasculares entre los pacientes que tengan algún tipo de trastorno tiroideo la tiroide es la glándula endocrina que está situada justo arriba de la tráquea y que produce las hormonas tiroideas la tirotoxina o t4 o la triodotironina o t3 estas son las que se encargan de regular todas las actividades que componen el metabolismo de nuestro cuerpo incluye la velocidad con la que se queman las calorías y el ritmo al que late nuestro corazón así es la tiroide influye en el ritmo cardíaco la fibrilación auricular hablemos sobre las arritmias la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente encontrada en el contexto clínico fundamentalmente en pacientes ancianos pero también se puede presentar en personas más jóvenes se calcula que el 4,4 por ciento de las personas que son mayores de 40 años padecen esta enfermedad la prevalencia de la fibrilación auricular se duplica a partir de los 70 años y lo más alarmante es que se asocia a un mayor riesgo de presentar accidentes cerebrovascular o tromboembolismo pulmonar y por lo tanto aumenta la mortalidad de los pacientes que sufren esta enfermedad la fibrilación auricular una glándula tiroidea demasiado activa como pasa en el hipertiroidismo produce más hormonas de lo que nuestro cuerpo necesita proceso que se conoce como hipertiroidismo en este caso el exceso de hormonas tiroidea puede causar no pérdida de peso aumento de la frecuencia cardíaca que es lo que conocemos como taquicardia ojos altones sensibilidad excesiva al calor sudoración excesiva ansiedad temblor fino o evacuaciones diarréicas las personas se tornan irritables con nerviosismo o debilidad y las mujeres se pueden presentar trastornos en la menstruación además se calcula que aproximadamente una de cada 100 mujer y una de cada mil hombres desarrollan hipertiroidismo sufrir hipertiroidismo conlleva por tanto a un mayor riesgo de desarrollar la fibrilación auricular así lo indica las investigaciones llevadas a cabo por investigadores del hospital universitario de gentofeb en helero dinamarca y publicado en la revista british medical journal se trata de un estudio realizado a 586 mil 460 pacientes adultos de atención primaria a los que se evaluó la función tiroidea por primera vez entre los años 2000 a 2010 y a los cuales no se les habían diagnosticado ninguna enfermedad tiroidea ni tampoco fibrilación auricular en estos individuos tenían una edad a promedio de 50 años y eran principalmente mujeres que representaba el 61 por ciento del total de estos pacientes el 96 por ciento tenía niveles normales de tiroxina o de 4 y solamente el punto 3 de la población presentaban disminución de las hormonas tiroidea es decir hipotiroidismo manifiesto el 2% tenía hipotiroidismo subclínico y por tiroidismo subclínico quiere decir que el paciente está hipotiroideo pero no tiene síntomas el punto 7 por ciento tenía hipertiroidismo manifiesto y el 1 por ciento tenía hipertiroidismo subclínico hipertiroidismo sin síntomas los resultados mostraron que después de cinco años y medio de seguimiento del total del paciente 17 mil 154 pacientes que representaba el 2,9 por ciento de la población fueron diagnosticados por primera vez con fibrilación auricular y un 53 por ciento eran mujeres en porcentaje desarrollaron fibrilación auricular cerca del 2,9 por ciento de los eutiroideos alrededor del 4,6 por ciento de los pacientes hipertiroideos manifiesto y cerca del 7 por ciento de los pacientes con hipertiroidismo subclínico el 2,5 por ciento de los pacientes con hipotiroidismo manifiesto así se demuestra que las personas con hipertiroidismo subclínico tienen un aumento del riesgo relativo al 23 por ciento de desarrollar fibrilación auricular en comparación con los individuos con función tiroidea normal y de hasta el 30 por ciento en aquellas personas que poseen hipertiroidismo manifiesto además en comparación con los pacientes normotiroideos el riesgo de presentar fibrilación auricular en los pacientes con hipertiroidismo subclínico aumentó con la disminución de los niveles de tsh así el trabajo revela que en los pacientes con función tiroidea normal el riesgo de fibrilación auricular aumentó un 11 por ciento con función tiroidea normal alta y en pacientes con hipotiroidismo subclínico este riesgo se elevó hasta un 30 por ciento cuando se les redujo los niveles de tsh hasta menos de 0,1 en conclusión el estudio demostró que el riesgo de padecer fibrilación auricular está estrechamente asociado con la actividad de la glándula tiroidea los resultados indican que los pacientes con hipotiroidismo manifiesto tienen un bajo riesgo de padecer una fibrilación auricular pero en cambio los pacientes con hipertiroidismo tienen un elevado riesgo de presentarla en el caso de la enfermedad tiroidea subclínica los riesgos están asociados de forma variable y dependiente a los niveles de tsh aumentando el riesgo de fibrilación auricular con el descenso de los niveles de la tsh hasta el momento se conocía que el hipertiroidismo manifiesto estaba asociado con la fibrilación auricular ahora también podemos ver que el hipertiroidismo subclínico es decir la reducción de la tsh pero con niveles de concentración de tiroxina libre dentro de los rangos de referencias normales también se asocia con frecuencia cardíaca elevada y con un aumento de riesgo en la aparición de fibrilación auricular y qué pasa con el hipotiroidismo por el contrario una glándula tiroidea que no sea lo suficientemente activa desarrolla hipotiroidismo el paciente que se manifiesta por aumento de peso fatiga crónica lentitud mental dificultad para tolerar baja temperatura el paciente se torna friolento debilidad excesiva estreñimiento y el paciente puede presentar depresión sangrados menstruales anormales e incluso cambios en el timbre de voz que tiende a ser más ronca o más apagada se calcula que el hipotiroidismo afecta entre un 4 al 20 por ciento de la población y ésta puede transcurrir sin síntomas o por el contrario ocasionar múltiples síntomas de diversa intensidad en el organismo en este sentido son varias las investigaciones que han manifestado que el hipotiroidismo subclínico que es aquel en el que los valores de tsh están entre 5 y 20 unidades internacionales sobre litros con concentraciones normales de hormonas de 4 dificulta en controlar el perfil de lípidos el colesterol y los triglicéridos se ven alterados en el hipotiroidismo promoviendo la formación así de placas de colesterol en el interior de nuestra arteria y la aparición de eventos isquémicos tanto cardíacos como cerebrales se ha publicado un estudio observacional en el journal of american college of cardiology en el jack donde se demuestra la relación que existe entre el hipotiroidismo subclínico sin síntomas y la mortalidad cardiovascular el trabajo que ha realizado un seguimiento durante una década de 115 mil 746 pacientes taiwaneses mayores a 20 años sin historial previo de enfermedad tiroidea evidencia diferencia en las características basales de las personas con y sin alteraciones tiroideas así las personas con hipotiroidismo subclínico tenían como media unos 43 años y en su mayoría eran mujeres con niveles ligeramente más elevados de peso y depresión arterial aumento de colesterol y triglicéridos además eran más diabéticos e hipertensos y no habían entrado en contacto con agentes tóxicos como por ejemplo el tabaco o el alcohol y poseían unos ingresos y niveles educacionales menores de la población que se controlaban eutiroidea esto quiere decir hormonas tiroidea en rangos normales eutiroideos niveles de hormonas en rango normal los resultados evidenciaron que durante el seguimiento hubieron 3669 muertes 680 de ellas relacionados con enfermedades cardiovasculares al ajustar los datos según distintas variables como por ejemplo el sexo la edad o los antecedentes las diferencias más significativas entre ambos grupos se encontraron en los datos de mortalidad global a partir de los cinco años la mortalidad global y cardiovascular en mayores de 65 años y con niveles de tsh entre 5 y 10 la investigación concluyó que la presencia de hipotiroidismo subclínico no supone ningún aumento de la mortalidad total pero sí un aumento del riesgo en la mortalidad cardiovascular de hasta un 14 por ciento así como un aumento de riesgo de eventos cardiovasculares en un 18 por ciento a raíz de esta y otras investigaciones estos trabajos nos muestran que aunque normalmente tenemos presentes las alteraciones tiroideas en los pacientes con arritmias también es importante considerar y analizar estas alteraciones cuando son subclínicas cuando el paciente no manifiesta síntomas ya que se ha demostrado que también te aumenta el riesgo de aparición de arritmias cardíacas principalmente de fibrilación auricular y por ende aumenta la mortalidad por causas cardiovasculares por este motivo pues se recomienda una mayor atención de este tipo de enfermedades en aquellos pacientes que presentan algunas alteraciones de la función tiroidea y recordar que la fibrilación auricular es una arritmia sumamente común y un importante factor de riesgo para el desarrollo de accidentes cerebrovascular isquémico y el desarrollo de insuficiencias cardíacas si esta información te ha sido de utilidad te invito a que te suscribas al canal regalanos un like comparte y muchas gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos en próximos vídeos